Mensajes de Paz La paz está basada en cuatro aspectos fundamentales para la vida. Justicia, verdad, caridad y libertad. Las armas, la violencia, el poder desmedido y las guerras atentan contra ella. Como venezolanos, unámonos y dejemos atrás la intolerancia. Por eso, hoy y siempre, Aragua es paz. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Gandhi Mensajes de Paz Telearagua, televisión con valores.